hola 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 qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el coach o trayéndote otra reacción más recuerda que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright y quizá modificar un poco el vídeo recuerda dejar tu like por favor ya tú chaves vamos allá esta canción suena a los tiempos de antes así se escuchaban esos reggaetones de antes señores para el que no lo sepa así mi mito como con ese es instrumental igualito duro rau alejandro de una vez partiendo señores me gusta mucho la voz de rau alejandro qué duro señores me gusta mucho este ritmo porque me hace acordar los tiempos de antes señores como dije quién le mete mejor en esta canción vamos allá duro señores este ritmo está buenísimo me encanta ese brother que está cantando tiene ese estilo así como jamaiquino y ese flow de jamaica saben lo que le digo no es duro me gusta este ritmo señores déjame los comentarios de esta canción quién fue para ti claro tu opinión quién fue el que mejor le metió señores álvaro rau me gustó ese paso ahí de rau como que papá 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 bien duro señores me encanta ok parruco es un duro en esta clase de ritmo porque ya él lo ha hecho muchísimo a qué pena que farruco ya se quitó prácticamente de lo que es la música así y ahora está en los caminos de dios creo que fue una buena una buena opción la que él hizo porque señores sin dios no somos nada qué buena de esta canción me gusta eso ahí de los muñequitos como que está medio extraño porque parece cuando utilizan como un muñequito de todo dupas este ustedes saben esa cuestión así de magia negra y cosas así señores esta canción está buenísima y está en número 27 en tendencia creo que es raro que no está más para allá porque el ritmo está buenísimo en esta semana de las canciones que han salido este ritmo me gusta mucho y otras canciones claro me encanta la voz de rau alejandro aquí vemos este chico que es tiktoker se me va su nombre porque no lo sigo mucho pero sé que tiktoker vimos a maría becerra por ahí estoy loco por ver cómo le mete con ese pasito que acaba de hacerse brother lo sea el tiktoker yo creo que con ese fue que él se hizo ultra mega conocido no bárbara la voz de ella es espectacular y tiene un flow que en verdad parece boricua ella saben lo que le digo yo pensaba que era puertorriqueña pero argentina argentina está metiendo manos señores están saliendo un exponente con un flow durísimo bárbara ese timbre de ella tiene como algo en la voz que la hace muy diferente es como decir como una voz como media como ñoña ñoño significa como que a eso me refiero bárbaro me gusta muchísimo como le está metiendo maría becerra señores me encanta la atención bárbaro bláns ay pío la distingancia un comediante porque así lo veo yo de república dominicana señores que existe qué bueno que el vídeo álvaro rau alejandro en esta vuelta para mí para mí me encanta como le metió rau alejandro y como le metió maría becerra para mí no digo que los otros no lo hicieron bien pero me encantó el estilo de ellos el bro del que está cantando que parece jamaiquino no sé cuál es su nombre en realidad creo que es fama scope algo así canta bien también suena súper bien qué bueno de esta canción señores díganme si no está súper buena para tener una discoteca bailando mira la gente riendo y vacilando si hay un bueno señores la canción está espectacular para mí está buenísima tiene un sazón bien chulo rau alejandro le mete durísimo maría becerra durísimo los otros le meten bien pero ellos fueron lo que me encantaron como dije pero la canción en total está buenísima señores si tú quieres que yo siga reaccionando déjame en los comentarios por favor de un buen like y si tú gustas suscríbete porque no hay que obligarte tampoco ya tú chavos esto está cheneco show